Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hablar del Fresno Un material que existe desde que salió el juego pero recién a partir de que salió el todoterreno tiene utilidad Vamos a hablar de todas las utilidades que le podemos dar al Fresno Y las más específicas que crear algunas mesitas y unos objetos específicos Ahora mismo, o sea, estamos hablando de julio del 2021 Es muy probable que en unos meses o un año tengamos más cosas creadas con Fresno Y que tengan más utilidades, así que tengan en cuenta que de eso Así que bueno gente, vamos con el video Bueno gente, aquí estamos Cuando pensamos en Fresno, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos el todoterreno para conseguirlo No hay muchas más formas de conseguirlo, este es el todoterreno Y se consigue yendo a farmear en los pantanos, principalmente en la zona roja, la amarilla no existe Se tiene que reparar la atalaya, se tiene que usar combustible para viajar hasta allá Reparamos la atalaya con unos materiales específicos en tornillos y todo eso, no pide generador Se farmea yendo a zona roja y atalaya una y otra vez Y se gastan 3 hachas y media más o menos Todavía no les traigo guía de la zona de Fresno pero les voy a traer Si no es esta semana, es la siguiente seguramente Para los más veteranos sabrán que el Fresno se utilizaba para decidir que tal objeto no se podía crear Por ejemplo, si antes no podías crear el todoterreno, te podías llegar a pedir algo así Si antes no podías crear algún elemento, por ejemplo la bomba de agua, antes no se podía crear Por ejemplo, la lancha no existía por ejemplo El camión zombie pedía Fresno, tiene la misma función que ahora mismo tiene el tungsteno El puesto de arreglos pide Fresno pero pide tungsteno Por lo tanto, antes se utilizaba el Fresno como un material que era para los objetos que no se podían crear Ahora se puede crear y cambiaron muchos materiales Objetos que pedían solo Fresno, cambiaron las recetas para que sea tan más jodido Muy bien, que es lo primero si vamos de arriba para abajo de los niveles La bomba manual, la bomba manual todavía no la he creado, así que va a ser un vídeo especial La vamos a dejar para el final, para ver para qué sirve Supongo que es para llenar botellas de agua, no debe haber mucho más La tubería supuestamente se debería poder crear en un futuro Porque dice el plano se puede encontrar en el laboratorio de Génesis El laboratorio ya existe, pero todavía no tiene utilidad la tubería, no se puede crear Encima pide solo titanio Y con titanio lo conseguimos con la lancha Lo que le sigue es el parter de neumático Que es una decoración que ahora la verán Vamos a englobar todas las decoraciones juntas Pero antes se las voy a mostrar aquí La que le sigue es el pisia Es un arbolito en un neumático Y este no pide tablón de Fresno Sino que pide leño de Fresno La que le sigue es el puesto de química Es una mesa de crafteo Que no tiene prácticamente utilidad hoy en día Ahora la veremos Sistema hidropónico exactamente lo mismo Una mesa de crafteo que casi no tiene utilidad Después tenemos El baño exterior que sí tiene utilidad Ahora lo vamos a ver Pide tablón, ves bastante tablón de Fresno Pide 20 El baño con flores que es pura decoración Pide 5 tablones El estanque decorativo que también es pura decoración Que no lo he construido todavía También lo vamos a construir esta vez Todo decorativo Tiene muchas decoraciones con Fresno Cabe resaltar que la M16 pide Fresno Y pide titanio Podemos crear la M16 Pero miren todo lo que pide Pide piezas de arma Pide compuesto de carbono Pide titanio Pide pólvora Pide 5 tablones de Fresno ¿Quién es Susano Juicio va a crear una M16? Considerando todo el titanio que pide No sé No sé Yo no voy a gastar compuesto de carbono Que era una M16 Que puedo ir tranquilamente Algún que era alfa Con 25 tickets amarillos Y conseguirme 12 M16 o una No sé No sé que está flasheando Pero se puede crear Y pide tablón de Fresno Después la K también Pero no se puede crear Porque pide tu Usteno La escopeta también Pero pide tu Usteno Todo pide Fresno Pero no se puede crear La Vintores también Pero pide tu Usteno A esta ya le cambió la receta Pide piezas de fábrica Y pólvora La Vintores estaría más atractivo para crear Si esto fuera 8 de titanio Bueno, 10 10 Piezas de fábrica es mucho Es mucho Yo no tengo tanto Si se pueden farmear más fácilmente Sería más rentable Porque la Vintores es muy buena arma Muy bien gente Vamos a hablar de los 4 objetos decorativos Que se crean con Fresno Los 4 son los siguientes El Picia El baño con flores El parterre de neumáticos No se ni por qué se llama así Nombre más raro que tiene Lo que se puede decir Es que este también aparece En los saqueos Cuando ustedes van a un saqueo Y esa base Tiene cosas Que ya no se pueden crear Kefi reemplazó Esos objetos con este Así que los pueden llegar a encontrar En algún saqueo Y dicen Este chabón tiene Fresno No, no tiene Fresno Solamente Para hacer eso Muy bien Este es el arbolito No tiene utilidad Puede servir para tapar el camino Como ven Esto tampoco tiene utilidad Son puramente decorativos Los objetos estos Vamos a moverlos Y ponerlos en algún lugar Que no molesten De hecho Ahora lo acabo de pensar Que se puede poner esto acá Para tapar el laberinto Que si se acuerdan Es el laberinto Que se utiliza Para que Los saqueadores No entremos a nuestra casa Le dejo el video por aquí Para los que Están haciendo saqueos Y dicen Ah Tengo más objetos Para tapar el camino De los saqueadores Si Acá tienen Como la mesa Y todo eso Bueno Vamos a hablar Del siguiente objeto decorativo El estanque decorativo Que pide 20 tablones de Fresno Vamos a crearlo Y encima pide 15 brotes 15 brotes Son raros los brotes Me gasté todos mis brotes Gente Me gasté todos mis brotes Está lindo Yo que sé A ver Vamos a girarlo Es raro Porque cuando lo ves así Es como que Tiene un agujero A ver Me 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 esperaba algo mejor La verdad Con lo caro que era Esperaba algo mejor Y que pide a nivel tan alto No sé I don't know Vamos a verlo desde afuera Meh Son puramente objetos decorativos Es para malgastar su Fresno Después Baño exterior Gente Nunca han estado pensando en Bueno Voy a ir a farmear Voy a tener que Tomarme 10 botellas de agua Para Poder mear Y después bañarme No más Van al baño Abre la puertita La sierra Y mea Y pueden ir a bañarse Justo después No importa No es necesario Tomar agua Para mear Nunca más En su base Está bien Son cosas Súper Simples Pero No sé Innecesarias Tal vez Pero Está bueno Es como un lujo Un lujo Es un lujo gente Vamos a hablar de las mesas De crafteo Estas son las mesas de crafteo La mesa de química La mesa El puesto de química Tiene esto Crean Con azufre Y agua Ácido Con azufre Y carbón Pólvora Con azufre Y especias Píldoras antirradiación ¿Cuál es el problema? El ácido Lo consigue en el búnker alfa No es importante La pólvora No es importante Porque no la usan No tiene utilidad por ahora Prácticamente nadie Está gastando pólvora En nada ¿Qué van a gastar pólvora En crear un C4? Son carísimos Los C4 Tras de crear Las píldoras antirradiación Te las regalan En todas las temporadas Las consiguen El búnker bravo Y cuando ya pueden crear Las píldoras Ya tienen el ATV Ya no tienen razón Para hacer el búnker bravo Prácticamente Ustedes hacen el búnker bravo Para conseguir el ATV Y después Ya no tiene mucha razón De ser el búnker bravo Conseguir compuesto de carbono Lo sumo Pero las píldoras Se te acumulan Cuando ya tenés el ATV Ya tenés suficientes píldoras Así que no importa Las especias Las van a guardar Y la otra mesa es El sistema hidropónico El sistema hidropónico Con tres brotes Crea una especia Las especias Se utilizan Para lo que acabo de mencionar Y para ciertas comidas De la cocina Con la cocina Pueden crear ciertas comidas especiales Ah, no la tengo Había un par que piden especias Se lo voy a dejar en pantalla Para que vean Cuál es la receta Que pide especias Y vean que Bueno, sí Está bueno O sea, yo qué sé Es un material extra Muy bien Antes de pasar A lo que vamos a crear La bomba manual Que es el objeto Más raro El objeto nuevo más raro Porque es el último Que añadieron Vamos a mencionar Que el fresno Se utiliza principalmente Para subir de nivel Los estantes Cada estante Para subir de nivel Pide 40 tablones 40 Y 20 placas de cero Y 30 placas de hierro ¿Saben lo que son 40 tablones? 5 leños Son un tablón Cada zona roja De fresno Te da en total 60 leños Es un total De 12 tablones ¿Cuántas zonas rojas Tienen que hacer Para subir un estante De nivel? Un nivel No más Aproximadamente 3 zonas y media De rojas De fresno Para subir Un nivel Háganse la cuenta La cantidad De zonas rojas Que van a tener que hacer De fresno La cantidad de farmeo Van a tener que hacer De subida Para subir todos los estantes Que con hacerla 4 veces Van a tener Para recién un nivel Y son en total 11 niveles Haciendo Se multiplica 40 Por 10 O sea 400 Por lo tanto Para subir un estante Al nivel máximo Van a tener que hacer Un total De más o menos 40 zonas De rojas De fresno Para poder tener Un total De 70 Objetos De el mismo tipo Y ahí van a poder Juntar todo Eso es Un gran trabajo Así que Imagínense La dedicación Que hay que tener Muy bien Último objeto Última cosa Que se puede crear Con fresno Que siempre He querido hacer Pero nunca hice Porque siempre Venía posponiendo Este video Bomba manual ¿Para qué sirve? Pide titanio Es el último objeto La última mesa De crafteo Que podemos crear Vamos a crearla No me jodas Que no se puede ¿Coloca en tierra? No En tierra A ver Muy bien Tuve que eliminar La El pedacito de tierra Y mover el holograma Uy Se ve lindo A ver A ver A ver Tengo mucha Curiosidad A ver A ver A ver ¿Es una nueva mesa? Necesita botella vacía ¿No es una mesa? A ver ¿Cómo funciona? No tengo la menor idea Vamos a llenar Todas las botellas Que tenemos Imaginé que servía Para llenar botellas No, espera Todas no Porque algunas Las puedo necesitar Para la gasolina Que es importante Tener botellas vacías Uh oh Me lleno una botella Con cada click Me lleno la botella Con cada click No se puede mantener Bueno Creo que estoy Mucho más desilusionado De lo que esperaba Yo no puedo creerlo Tengo que apretar Cada vez Tarda como Tres segundos Cuatro segundos En llenarte una botella Pero tendrías que tener Para hacer una mesa De crafteo Y le pongas las botellas Y te las haga En cinco segundos Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? Yo esperaba otra cosa ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué? No puedo ni abrir El inventario Mientras Bueno A ver Pide titanio esta cosa Titanio pide Es una Fucking canilla Pide titanio Yo que sé Yo me quedo Yo me quedo a la antigua Yo me quedo a la antigua Vamos a llenar Las botellas a la antigua A la antigüita Está bien Tarda diez minutos Por botella Si estás desesperado Tal vez te sirva Pero si no 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 es tan importante Si estás desesperado Puedes servirte Pero si no No es tan importante La verdad Así que bueno No fue tan especial Como esperaba Pero es el objeto Más raro Del juego Actualmente Porque pide Los dos materiales nuevos Que son el fresno Y el titanio Increíble Bueno el baño Si El baño es súper útil Así no tienen que vaciarse el agua Y después bañarse Con el baño Es mucho más rentable Así que bueno gente Hasta acá El vellito De todo lo que pueden hacer Con el fresno Muy gente Hasta aquí El vellito La verdad Me ilusioné más De lo que esperaba Yo esperaba Wow Dejar las botellas Y que se llenen rapidísimo O no Tener que apretar Apretar Una y otra vez Para llenar las botellas Pero bueno Cosas que pasan Las mesas Que se crean Con fresno No son tan importantes Pero Justamente Es como Kefir dijo Bueno Vamos a hacer Cosas que se pueden hacer Con fresno Pero no hagamos Nada que sea tan útil Como para que los demás Se sientan mal Y eso fue lo que salió Cosas que no son tan útiles Pero son extras Porque como Me No me imposibilita Seguir a mi vida Si no tengo esas mesas Si no tengo Lo único que sí es importante Es subir los estantes Los estantes son importantes Así que bueno gente Si les gustó el video No se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita Y darle like al video En la descripción Tienen mis redes Que son el Discord Instagram Twitter Y la plataforma Morada Donde hago directos Casi todos los días Así que nos estaremos viendo gente Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video